¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen de Hexatlón México de la segunda semana de enero. Antes de comenzar este video pícale al botón de suscribirte y dale click a la campanita. Pues esta semana comenzó con los regaños de Rosike, este culpa a Eliud Pulido por la derrota de Titanes, ¿será que Eliud Pulido se dejó ganar por los azules? En el último reto Eliud no se vio con la fuerza que suele caracterizarlo, sino todo lo contrario, vimos a un Eliud lento y sin ánimo. Ante ello, Antonio Rosike lo increpó en la ceremonia final de la batalla por la fortaleza de Hexatlón, diciéndole esto. Muchos seguidores tomaron esto como una amenaza, ¿será que Eliud está en la mira de Rosike? ¿Tú qué opinas al respecto? Además, esta semana el equipo Azuli ya comienza a sentir la mala vibra del equipo rojo. A lo largo del reality los competidores han ganado amigos pero también enemigos tras los conflictos en los retos. Los héroes platicaron sobre los malentendidos en el equipo de Titanes. Ellos dijeron que uno de los problemas de Titanes es que no trabajan en equipo y que se preocupan por cuidar su imagen. Además, Cassandra Asensio dijo que los comentarios de sus compañeros, como los de Pato, son ciertos, aunque cada quien habla como le va en la feria. Por otro lado, Matt ignora las disculpas de Eliud. El equipo de los rojos sigue con conflictos. Esta semana, los azules se quejaron de su falta de compañerismo. Tras perder la batalla por la fortaleza, Titanes regresó al campamento tras discutir sobre los últimos percances. Un día antes de esta plática, Eliud se burló y lanzó acusaciones contra varios de sus compañeros. Por ello, Pulido organizó esta plática para disculparse. No obstante, Matti Álvarez ignoró gran parte del discurso. Pulido tomó la palabra para exponer sus razonamientos. Me he sentido a veces traicionado o siento que me dan una puñalada por la espalda. Estoy aquí y los miro a cada uno de ustedes a los ojos. Si me equivoco, si he fallado como compañero y de equipo, les pido una disculpa. Matti reveló que Eliud fue grosero con ella y le contestó feo en más de una ocasión, por lo que decidió marcar su distancia. ¿Tú qué opinas? ¿El Eliud está en lo correcto o en lo incorrecto? ¿Matti exagera? Quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios. Y en temas un poco más agradables, el amor parece estar rodando a Keno, quien ha mostrado intereses por Mariana Ugalde. Mariana Ugalde es una atleta profesional de badminton. Tiene 27 años y es originaria de la Ciudad de México. Un hilo en Twitter público como que no se preocupa por Mariana. Estos videos e imágenes han hecho a sus fans especular sobre una posible relación entre estos dos participantes. ¿Crees que sea cierto? No es un secreto que las cosas en Titanes no van nada bien. Sin embargo, el equipo se está esforzando por dar el máximo. Aunque Alisteo podría ponerles el camino difícil y Misael el chino Rodríguez no está dispuesto a soportarlo. Los fans aseguran que Aristeo Cázares se ha dejado ganar para apoyar a quienes quiere. Pasó con Mariano Razo y de manera reiterada con su hermano Ernesto. En el video avance, Misael va con el campeón de la segunda temporada y lo encara, argumentando que se está dejando ganar. Aristeo no se quedó callado y aseguró que no fue así. Sin embargo, no supimos nada hasta ver el episodio. Y pues los spoilers que estuvieron durante la semana pasada sobre que el eliminado de esta semana fue Ernesto Cázares. Ernesto abandona la competición en medio de la polémica de siempre dejarse ganar por sus amigos, aunque perjudique al equipo. Esta semana fue bastante dura para los atletas. ¿O tú qué crees? Déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que si les gustó este video, no olviden compartirlo con toda la comunidad de Hexatlón. También si quieren seguir la cobertura completa de este reality, no olviden entrar a www.glug.mx. Nos vemos en la próxima.